¡Sango, sanguito, sango! ¡Sango, sanguito, sango! Hay algunos dulces tradicionales limeños que podríamos decir que están en casi extinción. Hace mucho que no escuchaba oír del rampañote, del dulce de camote, del champús, que es tan rico para comer en invierno. Justamente en la búsqueda de estos postres me fui a la dulcería tradicional Santa Rosa, en Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora Marina? ¿Qué tal, Ana María? Qué gusto de recibirte, bienvenida. Muchísimas gracias. Había leído mucho sobre la dulcería Santa Rosa, pero es la primera vez que los puedo visitar. Aquí tienes toda la gama de postres que se preparan. ¡Qué rico! Son varias manos que entran a tallar acá. Varias manos y varios años de tradición. ¿Cuántos años, Marina? 45 años. 45 años. Y las recetas han ido pasando intactas de mano a mano. De mano a mano, de generación en generación, como se dice. Me recibió Marina, la hija de la señora Emilia, la creadora de esta dulcería que ya tiene más de 40 años en Magdalena. Ella es tan dulce como sus postres. Y me hizo un recorrido por toda la historia y por la gran variedad de postres que tenemos en nuestra ciudad. La flan de lúcuma, champús, mosaico de gelatina, es más moderno. Eso sí es una novedad, me imagino. Después es crema volteada, la leche asada está en el horno, no se puede poner acá. Pie de limón. Y después tenemos acá abajo, como dije, el manjar blanco con coco, frejoles colados, manjar blanco de leche, el suspiro, queque de coco, de naranja, torta de chocolate, pastel de manzana. Pero ese es el paraíso de los dulceros. Por supuesto. Aquí hay que sentarse con un buen vaso de agua para poder probar todo. Efectivamente. ¿Cuál es el postre más tradicional, el más antiguo de Lima? El más antiguo yo pienso que es el ranfañote, porque data de la época de la colonia. Veo el arroz con leche, no tiene nada de pasas. No, es que la gente lo ha desvirtuado. El arroz con leche es arroz con leche, azúcar, canela y punto. Me sorprendió el champús. Había escuchado mucho del champús y sabía que era un postre delicioso para el invierno. El champús. Ese sí es un postre que me da mucha curiosidad. ¿Por qué se llama champús? Bueno, no lo sé, yo tampoco. Pero hay diferentes champús. Este es el champús agrio, que no se le llama porque lleva frutas cítricas, como piña, membrillo, manzana, mote, guanábana. Es parte de la preparación y para espesar es como una mazamorra ligera. Cuando está calientito es como una mazamorra ligera. Para espesar es la harina de maíz amarillo. ¿Lo puedo probar? Sí, claro. ¡Qué rico! ¿Cuál es el secreto para haber tenido esta dulcería por tantos años y que tenga tanto éxito? Bueno, es que la gestora de todo esto es mi mamá y la tenemos presente. Y la tenemos presente y imagino que son sus recetas. Efectivamente. ¿Cómo estás señora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? El gusto. La felicito. Usted tiene ya muchísimos años moviendo la olla y preparando y conservando la tradición peruana. Y dirigiendo también. Y dirigiendo también. ¿Cuál es el secretito para que los dulces queden tan ricos? Ah, bueno, ponerles mucho cariño, cantarles, hacerlo con alegría. Vamos a preparar ahora, me decían, un rampañote. Así es. Margarina o mantequilla. Esa miel es... Miel de chancaca. Miel de chancaca. Se hace como un turroncito, queda más o menos, ¿no? El tip de esto es el queso fresco bien picadito también. Me voy de la dulcería de Santa Rosa, sintiéndome muy orgullosa de ser peruana. Contenta de haber probado cosas nuevas y con muchas ganas de preservar la tradición. Que vivan los postres libeños. Revolución caliente, música para los dientes, con azúcar clavo y canela, para rechinar las muelas. Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, la chinita que me quiera, que me tenga la puerta abierta. Revolución caliente, música para los dientes. ¡Bravo! ¡Qué rico! Así yo sí compro también.